Bueno, terminamos de comer un cafón acá en la casa de los héroes de Eduardo Más precisamente en Esquiel, compartiendo con el amigo Toto González Quiero hacer un temita local de Franco cuando se enamora un loco Acompañado por la guitarra de Nalardo Miranda y Cardito Molinesi se acopla, eh Te amo como si esta poeta, la última vez que amara Te amo como si la vida, de a poco se me escapara Te amo tanto que no puedo, asumir el compromiso De estar muriendo de amor, de estar muriendo de amor Cuando vivir sea preciso, se que dirán que estoy loco No es ninguna novedad, donde está escrito que un loco No tiene derecho a amar Y no saben que este loco Ha encontrado la razón Que hace tiempo había perdido Que hace tiempo había perdido Porque es un besito de amor Sabes de que tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Y no quieras alumbrarme con la luz de tu mirada Que me lleves tu sonrisa Y tus manos en cristal Que hagan faltar las caricias Que me alimentan el alma Sabes de que tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Y si volviera a nacer Nada sería diferente Te volvería elegir Y amarte así eternamente Porque una sola vez se ama Como se nace y se muere Una sola vez se ama Una sola vez se ama Una sola y para siempre Sabes de que tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Y no quieras alumbrarme Con la luz de tu mirada Que me lleves tu sonrisa Y tus manos en cristal Que hagan faltar las caricias Que me alimentan el alma Sabes de que tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Sabes de que tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Que un día se mueran tus ganas Que un día se mueran tus ganas ¡Bravo! ¡Bravo!